Caciquismo, ocultación de información y poca transparencia es lo que denuncian públicamente las concejalas populares del Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra. La gerencia de la residencia de ancianos es desde hace unos meses mirada con lupa. El alcalde de Duruelo mintió a los medios de comunicación sorianos, mintió a todos los vecinos de Duruelo. Tras lo ocurrido en el mes de julio, el alcalde desdijo lo que había manifestado acerca de la posible concesión de la residencia cuna del Duero. Sin embargo, la oposición corrobora que el alcalde ya habría tenido contactos con una empresa externa anteriormente. Esa misma empresa ya tuvo contactos con el alcalde para garantizar la concesión y constituyó una SL que se llamaba Duruelo Servicios Asistenciales en junio de este año para poder acceder a esa concesión. Cristina Rubio y Charo Martín reconocen no conocer los motivos por los que este Ayuntamiento quiere concesionar la residencia y acusan a la Corporación Municipal de no informar a la oposición y a los vecinos de la situación real de la residencia. No sabemos oficialmente por parte del Ayuntamiento nada. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Duruelo sabemos lo que sabemos y defenderemos a nuestros vecinos porque nos lo han pedido los vecinos en la puerta de mi casa. Porque en el Ayuntamiento no me han dicho nada. No nos informan absolutamente de nada. La gestión de la residencia hasta ahora la llevaba el Ayuntamiento en solitario a través de una fundación. En esta corporación se incluían nueve patronos, seis de la Corporación Municipal y tres vecinos del pueblo. Sin embargo, al inicio de la legislatura esos estatutos cambiaron. Los patronos pasaron a ser cinco, tres del Ayuntamiento y dos del pueblo. Pues cambiaron los estatutos basándose en que eran muchos, en que no se podían poner de acuerdo en las reuniones, bueno, basándose en motivos completamente poeriles. Martín insiste en que se está jugando con el esfuerzo de los vecinos de Duruelo. ¿A gestionar mejor o peor? No lo sabemos. Lo que sí sé es que los vecinos de Duruelo necesitan que aquello, aquello por lo cual han luchado, aquello en lo cual tenían su... Es la joya de la corona de Duruelo, es la residencia, funciona bien, es una residencia bien gestionada. Aquello necesitan transparencia, información. Además de la división de los antiguos patronos del pueblo, los populares denuncian que el alcalde sometió a votación la contratación de una empresa para externalizar la gerencia, pero sin enseñar el contrato de firma a los propios patronos de la residencia. Los patronos todavía no han visto el contrato como Dios manda, porque se lo han pedido, les han dicho, oye, que queremos ver el contrato, ¿sabes lo que les contesta el alcalde? Hice la residencia, de allí lo podéis ver, pero es que la residencia de los ancianos no se puede entrar, estamos en periodo de la pandemia y él lo sabe, o sea, actúa con un cinismo de libro. Defienden que Cuna del Duero lleva funcionando 10 años y que existe a día de hoy, y durante dos años, un compromiso por parte de las corporaciones locales de mantener la gestión pública de la residencia, gestionando así mejor el cuidado para sus mayores. Lo que queremos es que nuestros mayores estén excepcionalmente cuidados. Yo supongo que en otras residencias, en todas las cuidan muy bien, no me cabe ninguna duda, pero en la residencia de mi pueblo está excepcionalmente cuidado. El Grupo Popular presentará acciones legales contra la gestión municipal al considerar nulas tanto las votaciones como la nueva designación de los patronos. El Grupo Popular